Me llamo Álvaro Urbano Ispizua, tengo ya 54 años y me vine aquí al hospital hace 30 años. Me hice la carrera de medicina en la Universidad del País Vasco y al terminar lo que son los estudios de medicina, pues con el programa MIR me vine aquí a hacer hematología con el profesor Rodman. Hace 30 años y no ha habido ni un solo día que me haya arrepentido de haberme venido y haber dejado de allí mi familia y mis amigos. Las personas que yo creo que son amigas del clínico son personas que han tenido un momento difícil en su vida, muchos de ellos porque han sido pacientes o porque han sido familiares de pacientes, y ellos están, yo creo, que muestran su agradecimiento a la ayuda que han recibido en esos momentos difíciles y ellos quieren, así lo interpreto, devolver esa ayuda a otros pacientes que están en situaciones similares. Hombre, yo me vine de Bilbao al hospital clínico porque veía tres características que son las que jamás me han defraudado, y que estoy orgullosísimo de ellas, que es una asistencia al paciente magnífica, desde el punto de vista profesional y humano, una docencia, lo que nosotros aprendemos a lo largo de los años, lo transmitimos a los médicos que están en formación y a los estudiantes de medicina, la gente joven, que eso siempre rejuvenece también a la gente, también de nuestra edad nos rejuvenece estar en contacto con la gente joven, con la ilusión que ponen, con el afán de aprender, como todavía se les abren los ojos como platos cuando están delante de un paciente y tienen que explicarles las cosas a los pacientes. Yo creo que los amigos del clínico representan lo que es la pureza de la medicina, la buena intención en el tratamiento de los pacientes.